Buenos días chicos, cómo están, cómo andan, cómo les va, cómo les amaneció, cómo los trata la vida Aquí levantándonos, hoy se nos paramos temprano, a las 8 ya, despierto, y bueno, todavía son las 8 Voy a hacer desayuno, voy a hacer arepita, ahorita ya le he comido a mis bebés Voy a hacer una arepita de desayuno, Peter pues él come lo que él siempre come, ya sabe Y bueno, voy a dejar unos platicos aquí que dejé, pero obviamente quería pasar a saludar y hacerles felicidad Hoy amaneció con neblina y amaneció un poquito como florito afuera Y la casa se siente fría, bueno, nosotros siempre tenemos la casa fría Por eso es que a veces afuera puede ser calor, pero yo siempre adentro cargo suéter y todo eso porque literal siempre tenemos la casa fría Pero bueno, déjenme, me pongo a hacerle a mí arepita para que esté listo a tiempo Vamos a comer arepita con huevito, queso blanco y creo que lo he echado unos aguacates Estoy deseando tener docineta otra vez para comer, pero bueno, ahí, ella me sacó a cora Porque comió y ella tiene que usar del baño, ven como ella avisa Good girl, mamá Tú te quedas aquí, papacito Dale, dale niña No se quedáis viendo No va a usar el baño ella ahorita Uy, qué oscuridad Porque estamos en contra de luz y miren como amanecí con ojos de mapache Les digo que lo único que no me gusta es cuando utilizo rímel es eso, mis ojos de mapache Pero bueno, feliz día chicos, pásala bonito Hoy es lunes, hoy tengo que ponerme a hacer unas cuantas cosas Bueno, en casa, no es de salir unas llamadas, unas cosas, resuelvo unas cosas ahí Y bueno, a ver qué más vamos a hacer Peter va a volver a ir a Orlando, pero no sé cuándo es que él va a ir A Orlando, porque quiere montar, como les dice, cámaras Y también quiere hacerle algo a su camioneta que pues no lo ha hecho Pero bueno, déjenme, me pongo mi arepita No puedo esperar a que me llegue mi mata Cora Ay, le anda ladrando Uy, qué rico amaneció, ahorita voy a abrir todas las ventanas Todas las ventanas Le anda ladrando el caracol Y hoy la voy a bañar, porque se acuerdan que se revolcó Ya ando preparando las arepas Necesito de verdad mi budare Yo creo que Peter me lo botó Porque a él le encanta botarme mis cosas, pero cuando yo le boto las de él Ahí sí no le gusta Pero no sé dónde está, pero por lo menos estas sartenes así las uso para las arepas Porque mi cuñada me hacía arepas en las claritas y se puso feo, se puso negro Pero bueno, en eso ando haciendo arepitas Bueno, listo mi arepita, mi desayuno Juguito de naranja, así que se están comiendo muy buen provecho Vamos a ir a darle comida a los peces Cada tres días hay que darles comida Y este ochito me ando en todos lados Qué raro es Mira la gallina, piensan que es bugs, baby Lo único que no me gusta de acercarme aquí es que hay muchos zancudos Baby, mira Hay un montón de zancudos en todos lados Mira Mira, miren qué belleza Hay dos grandísimos, baby Ok, le voy a dar comida Estos dos siempre besan, mira El orange y el negro y el orange, siempre besan a los demás Mira, mira, mira Ah, estos dicen Peter que siempre están besándose Sí, sí Ok, déjenme darles comida Cora piensa que esto es snack para ella también, mírenla Miren, este es el que tenemos Pero también hay unas que son de hojitas, baby Ok, agárrame la bolsa, baby Así Sí, eso es perfecto Ok, Peter dice que le deas Mira, baby, no los ven El otro día no tienen hambre, baby Ok, stop Peter el otro día les dio y comieron Ya no lo va a poner más porque si no se van a comer eso Sí, porque le diste hace dos días, baby Yo creo que dos días ¿Verdad hoy dos? Oh, yo pensé que hoy dos Debería ser dos Debería ser dos Debería ser más tarde Mira, 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 mira Mira Como pelea, sí hay que ponerle, baby ¿Ya lo vieron? Mira, mira, mira Oh, Dios Mira, baby Mira el grandote como come Y ahora sí lo vieron Baby, no tanto Sí Mira, mira Mira ese chiquitico, baby Mira Awww Mira como come Mira, mira Mira, mira Mira, mira Oh, Dios Y esta cobra chismosa Esta es bien chismosa Esta niña Ah, sí Peter le compró unos accesorios bien lindos Para ponerles Ya cuando llegue Pues se los voy a mostrar Ay, como comen Dios Tienen el grandote Este es el más grandote Voy a quitarle todas estas hojas Peter también No sé si ya lo pidió Unas mallas Para ponerles Para que no caigan las hojas Y no solamente las hojas Para que los pájaros No vayan a querer comerse Los peces ¿Saben? Ahí está, bien El grande en Aguera Por eso está tan grandote No es como come En Aguera Y yo ya medio Y aquí me arreglé Lo único que no me gusta Echarme rímel chicos Es que mis ojos Bueno, creo que les había comentado Me queda como mus o panda Y eso es lo único que no me gusta Pero ya me arreglé Porque voy a hacer una diligencia rapidito Y me regreso a casa Peter se va a quedar Dice que va a arreglar algo De la troca De su camioneta Y Bueno, él había llamado a un lugar Porque quiere que se lo arreglen Que le quiten como los golpecitos Y así ¿Van a entrar o qué? No, déjenme las dejo afuera allí Un rato Voy a terminar de arreglar Y voy a salir Les digo hacer esta diligencia Todavía me sobra Porco Eso es lo que vamos a comer Y a lo mejor yo me hago unos dumplings No dumplings Siempre me ando confundiendo unos Me hago los spring rolls Y en la noche a ver Qué hago Saqué pollito A ver qué me ingenio Con el pollito A lo mejor hago un pollo al curry Ay sí Pollo al curry Bueno, entonces me tengo que parar A comprar papas Voy a sacar más entonces Porque saqué un oso Déjenme voy a sacar más Para hacer pollito al curry Pollo al curry con papas Y zanahoria Ok, ya nos vamos chicos Allá va Déjenme que tengo que poner la dirección Y tengo que echar Gasolina Ay, esto es lo que ellas andan Con el ladriladre Pero ya va Espérense Ok, ya puse aquí la dirección Sí tengo que poner gasolina Porque si no, no llego Ok, tengo que poner gas Y miren Cada vez que manejamos por acá Tenemos que estar pendiente Porque ¿Se acuerdan que encontramos Una Tortuga? ¿Se las mostré? Yo creo que no se las mostré Encontramos Una tortuga No voy a hacer que no la veamos Y le pasemos por encima Entonces hay que estar pendiente Pero bueno Voy a limpiar aquí Ahorita con esto del polen Ese ruido que escuchan Es porque estoy limpiando aquí Pero ahorita con el polen Se ensucian demasiado los carros Entonces voy a hacer esta diligencia Que tengo que hacer Bueno Primero echar gas Hacer esta diligencia Que tengo que hacer chicos Y voy a pasar a comprar papa Estoy pensando a ver Si voy a hacer Pollo al curry O mejor hago Pollo con papa Quizá O sea, pollo guisado Vamos a ver que pasa Por mientras Vamos a hacer esta diligencia Repito Que es necesario Nos devolvemos Voy a echar aquí gas Chicos Y miren El gentío que hay aquí Porque según En esta zona Es mucho más económico Y si es cierto Está mucho más económico Que en otros lugares Y también porque Esta calle es bien Busy Pasan muchos carros Entonces Por eso esta gasolinera Siempre está así Full Bueno, aquí ando esperando chicos Primero se tarda demasiado Yo creo que por eso hay cola Porque La bomba se tarda demasiado Oh Hay un perro por ahí Y por alguna razón No me quería dejar pasar mi tarjeta Y tuve que ir Adentro Y bueno Ahí sí me dejaron pasar mi tarjeta No sé por qué ¿Qué pasó? Pero bueno Andamos ahí echando Vamos a esperar a que Termine de echar gas Pero es súper lento Hay bombas de gasolina Que es bien rápido Pero este Es lentísimo Lentísimo Ok Ya en casa chicos Perdí mi tiempo A lo que iba Voy a tener que ir mañana Pero Nada Voy a hacerme algo de comer Porque tengo hambre Voy a hacerme los spring rolls Porque estaban ricos Pero Pero yo no sabía Que mi mamá Tenía Pork belly Porque con pork belly Sale mucho Mucho más rico Entonces lo que voy a hacer Es que lo voy a picar Sí creo que lo voy a picar Y lo voy a Hacer afuera Y ya me hago Mis spring rolls Ya andamos aquí Cociendo El pork belly Chicos Para mi Spring rolls Ayer me lo hice hervido Pero hoy me lo voy a hacer así Y me lo voy a hacer así Es porque si lo hago hervido Va a tardar más tiempo Y obviamente pues Hace hambre No quiero esperar Y hoy no me lo voy a hacer Con Ramen Hoy me lo voy a hacer Con Con lo que normalmente Se le echa A los spring rolls Que es la pastita Es como Pasparente Bueno Ayer se los mostré chicos Voy a comer lo mismo Solamente que diferente Sin ramen Sino con este tipo de pastita Mi pork belly Iba a rayar zanahoria Pero Tengo hambre chicos No vamos a poner A rayar zanahoria Está mi rice paper Que me encanta Esa es mi marca favorita Así que bueno Voy a comer Se están comiendo Buen provecho Déjenme mostrarles Lo que está haciendo Mi esposito Comió demasiado rico chicos Lo único que me hace falta Es Sriracha Tengo que comprar Lo bueno es que En Publix venden O en Walmart venden Pero aquí anda Mi baby Trabajando duro ¿Ah baby? Esto es mucho trabajo ¿Qué estás haciendo? A ver A ver Miren qué lindo Y el clima está riquísimo ¿Verdad? A ver Miren Él anda en esto Que se acuerdan Que él lo fue a comprar Y entonces esto va a tener A la Pero la cosa es Les acuerdan Que esto no es Para este truco Ellos no hacen Para este truco Así que yo lo compré Para un truco Y vean aquí ¿Ves la línea? Sí Usa esto Como eso Copio la línea Él le sacó Primero que nada Lo que viene aquí En la camioneta Y lo que él está diciendo Que esto va a tener Una gaveta aquí Para él poder poner Todas sus herramientas Y esto es waterproof Y esto es waterproof Y como esto que él compró No estaba hecho Para esta camioneta Él lo tiene que Él lo tiene que cortar Y todo eso Entonces con esta herramienta Pues él está midiendo Todo y así Para poder cortarlo Y lo vas a cortar Hasta aquí Así Entonces lo va a cortar Todo esto Y en eso anda él Y bueno Esto es una buena idea Porque así él no tiene Que estar a cada rato Bajando Poniendo Las herramientas ¿Verdad? Y todo eso Sino que lo va a tener Aquí en el carro Y eso es todo Así que en eso anda él Y el clima está Demasiado rico Fresco Y no sé chicos Pero no encontramos El cargador de mi bicicleta Pirito lo perdió No, baby ¿Estás serio? ¿Estás limpio Y le pones No, él lo perdió No, no Miren, ya lo va a cortar Wow Con su máquina nueva ¿Ves eso? Mm-hmm Mm-hmm Oh ya lo termino de cortar y ahora lo va a probar perfecto baby un poquito más yo creo wow un poquito está bien o sea porque si se ve torcido tiene que cortarlo otro poquito más dice el medio está aquí, tienes que medirlo de ahí a ahí en realidad es un encho y medio así que bueno vamos a poner ahorita a buscarlo a ver si lo encuentro para poder cargarlo aunque sea un poquito para que vayamos más tarde a manejar bici lo bueno es que ahorita como se está oscureciendo un poquito más tarde porque ya van a cambiar el horario baby, ¿next sunday? ¿o este sunday? ¿no es que pronto? yo sé que es el segundo domingo de marzo puede ser que sea este domingo ahorita voy a revisar en mi teléfono miren lo que acabo de encontrar chicos el cargador ¿y saben dónde estaba? estaba metido aquí y Peter me decía baby revisa ahí a ver si está yo le decía no baby eso no está ahí que no está ahí, no está ahí y de por fiada no revisé hasta ahorita que dije bueno voy a revisar a ver y encontré el cargador así que lo voy a cargar para que podamos ir a manejar bici miren quién se acaba de bañar coritas coritas lindas la acabo de bañar y este hecho como que tiene ganas de bañarse también déjenme la voy a secar que anda tiembla y tiembla y tiembla antes de bañar a coras ya se está secando lo bueno es que coras se seca súper rapidísimo voy a ver qué está haciendo mi esposo estaba en el teléfono oh my god estuve en el teléfono bueno antes de bañar a coras como por una hora haciendo cosas de adulto chicos en realidad es porque me llegó un recibo imagínense hace casi un año yo descubrí que estaba sufriendo de la tiroides y me llegó un recibo de que tenía que pagar cuatrocientos y pico de dólares cuando me hicieron el eco y estoy llamando porque a mí me dijeron que yo no me tenía que preocupar por eso ni nada por el lesbio pero vamos a ver si me lo resuelven vamos a ver qué pasa vine a ver qué está haciendo mi bebé por acá a ver cuándo vamos a ir a manejar bici pero sí estaba en eso y después ahorita estoy en el teléfono nuevamente bueno cosas de adulto chicos ya somos adultos ¿verdad baby? pero bueno aquí está update de lo que él ha hecho ya está listo miren el rectecito miren completito como lo cortó saben que muchas personas me dicen Carol tú deberías de decirle a Peter que cargue una cámara para que él muestre todo lo que hace porque él hace muchas cosas cool que a lo mejor uno no quiere aprender y es verdad él todo lo hace él solito así que dice él que va a terminar este otro lado y nos vamos a ir a manejar bici de tomo está bien porque el sol ahorita está fuerte miren ahí están todas las piezas que cortó así que en eso anda mi esposo chicos yo sabe que a veces me pregunto qué les iré yo a mostrar cuando estemos aquí o sea bueno ya estamos aquí obviamente pero digo qué les iré yo a grabar cuando estemos aquí en la casa porque en realidad primero que nada siempre mantengo la casa pues limpia saben o sea no no tengo mucho que hacer segundo para dónde vamos a ir si aquí todo queda lejos para dónde me van a acompañar pero nada chicos nosotros ahorita nos estamos tomando relax estamos tratando de disfrutar la casa porque honestamente nosotros no hemos disfrutado absolutamente nada 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 de la casa porque bueno se vino la boda nos fuimos no nos mudamos se vino la boda y obviamente casi no disfrutamos la casa porque era un ajetreo total no teníamos tampoco los muebles ni nada por el estilo y luego ya nos casamos nos fuimos de luna de miel poco a poco fui yo agregando cosas obviamente me faltan un montón de cosas todavía pero todo es poco a poco y luego pues estuvimos ya como un mes y pico viviendo en Orlando entonces es como que no hemos disfrutado como al 100 nada 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 de la casa y estamos tomando una de las relax pero nada como les digo voy a esperar a que él termine y nos vamos a manejar bici me voy a poner a hacer ahorita chicos mis tripas pero estas son de las chinas esta no es chinchurria la voy a estar haciendo para dejarlo sazonado y todo eso para poder comerlo mañana ya nos vamos a manejar bici chicos nos queda una hora de luz que paso así que bueno ya nos vamos toma baby pon el agua ahí si se cargó ok vámonos está completo nos vamos Peter tiene que andar adelante porque ya ven que yo no necesito pedalear y bueno no voy a grabar mucho con una mano chicos pero bueno ya saben que yo no necesito pedalear si no es necesario pero bueno allá anda él no sé si lo ven ahí ahí anda él ok déjenme usar mis dos manos así si provoca manejar bici ¿ah baby? con esta vista ahorita así ando pedaleando chicos cuando grabo puedo pedalear porque así lo puedo lo puedo controlar mejor que cuando le doy aquí así si verdad baby en el campo lo puedo Sí, sí. Miren chicos, estamos manejando de noche, ahí anda Pirito, menos mal mi bici tiene luz, miren. Y está de noche y es tarde, es porque estábamos donde Yami y mi suegro. Nos quedamos a hablar, todavía nos hace falta un buen rato para llegar a la casa. Miren chicos, ya sazoné aquí las tripas, lo voy a dejar sazonado para comérmelo mañana. Como pueden ver chicos, me eché un rico baño y todavía sigo con ojos de mapache. Eso es lo único que de verdad no me gusta para nada de las cosas waterproof. Pero estoy aquí haciendo unas cositas que necesito hacer. Esta luz me tiene loca, Peter les va a avisar al builder. Para ver si lo pueden venir a arreglar, porque obviamente tú tienes como un año de garantía de cualquier cosa con la casa, puedes avisar. Entonces él pues va a avisar. Pero nada chicos, yo me voy a pasar ya a despedir de ustedes, voy a terminar de hacer lo que voy a terminar de hacer aquí. Y me pongo a limpiar la estufa y ya pues a descansar. Así que como siempre, gracias por estar aquí, gracias por el cariño, gracias por subiendo mensajes siempre. Como siempre, no olviden darme like, compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un beso que llegan donde les queráis que estén y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.